¿Qué le parece este trabajo que está haciendo el municipio del Cantón Puerto López? Para mí me parece bien, porque es algo que uno necesita en su sector, lo que es el arreglado de las calles, el cantarillado, porque ya se viene el invierno y es preocupante, porque antes sufríamos consecuencias por el río, y ahora el año pasado la misma cosa, pero ya no tanto, pero necesitamos ayuda, porque aquí es zona de riesgo y las calles se ponen feas. ¿Qué más le pediría a las autoridades del Cantón? O sea, que velen por nuestro sector, porque nosotros como comunidades también estamos para servir y las autoridades que los ayuden también a nosotros. ¿Es la primera administración que hace esta clase de trabajo? Sí, porque anterior nosotros pedíamos y nunca los ayudaron, las calles están a sí mismos. Nosotros pedimos esto por los niños, porque si viene el invierno, la verdad es que no se puede pero ni caminar.